Bien, en la sección del día jueves, la lección nos presenta lo que es el sábado, el enfermo versus el buey y el asno. Y en este día, la lección nos presenta algo impresionante. Jesucristo en estos escenarios rompe con la tradición, perdón, rompe con la cultura y rompe también con los estereotipos de género. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en este escenario vemos que una mujer entra en la sinagoga, algo que no era normal. Peor aún, esta mujer tenía un espíritu de encorvamiento, esta mujer estaba inválida, era del sexo opuesto, que era despreciado, a las mujeres se les consideraba de menor valor o se les consideraba insignificante. Realmente Jesucristo aquí rompe con este esquema y me impresiona grandemente encontrarlo esto en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 10, dice Y enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado, le hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar en estos pues, venid y ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el señor le respondió y dijo, hipócrita, hijo, uno de vosotros, dice, si cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su huello, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había estado 18 años, no se le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús rompió con esta tradición, con esta costumbre de discriminar a las mujeres en esta situación. Incapaz de liberarse por sí misma, a ella le vino la gracia divina personificada. Jesús la ve, la llama, que se acerca, le habla de que se puede hacer sanada, pone sus manos sobre ella y al instante la mujer se endereza. De tal manera que esta pobre inválida recibió la gracia de sanidad, recibió la liberación, fue demostrado que ella también era hija de Abraham y ella glorificaba a Dios. Los verbos que usa Lucas son de modo en el que la inspiración reconoce el valor y la dignidad de la mujer, así como el valor y la dignidad de cada persona que es despreciada, no importa cuál sea su situación. Más valioso es un alma que un buey o un asno. Para Dios tú eres importante, para Dios yo soy importante y cuando la gracia de Dios te cubre, cuando la gracia de Dios me cubre, no hay tradiciones, no hay cultura, no hay género, no hay nada. Todos somos uno en Cristo. De tal manera que el sábado, el enfermo versus el buey o el asno demuestra el valor de un alma. Cristo valoró un alma a una pobre mujer que estaba allí, enferma, la liberó, rompió con la cultura de géneros. Es impresionante esto. Entonces, es lícito sanar y dar vida en el día de reposo. Esto Jesucristo lo demostró en el libro de Lucas, en el capítulo 14, dice la otra experiencia. Y aquí me impresiona grandemente. Dice, a condición de un día de reposo, que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron y él tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su huey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar de estas cosas. ¿Por qué? Porque él es señor aún del día de reposo. En él está el poder. Él tiene toda la autoridad. Él sigue siendo el adón del día de reposo. El señor del día del sábado. El señor tuyo y mi señor. De tal manera que es claro aquí el valor de un alma para Dios. El punto que quería presentar es obvio. En realidad lo fue porque de acuerdo con Lucas no podían responderle nada. Jesús les reveló su hipocresía. La peor clase porque venían bajo el velo de una supuesta santidad e indignación justa por lo que les parecía era una violación de la santa ley de Dios. Sus tradiciones, sus costumbres, su rutina sabática les había hecho oscurecer sus ojos y no podían ver al señor del sábado. Jesucristo es, ha sido y será el señor del día de reposo o del día sábado. ¿Sabe por qué? Porque él es el reposo. Él es la quietud. Él es la paz. Su sangre le ha dado a usted y a mí libertad de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí todas. Son hechas nuevas. Se ha acabado la cultura, las religiones, las tradiciones. Cristo ha hecho un solo pueblo para aquellos que reciben al señor como su señor, como su salvador y que él es el señor aún del día de reposo. Estudiemos la conclusión. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.